Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, pues hizo ahí unas precisiones sobre qué es lo que va a ocurrir ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya le entregue como tiene que ser la constancia de mayoría, nuevamente confirmó que esto va a ocurrir el próximo 15 de agosto, como ya habíamos comentado aquí, que había dado a conocer la magistrada presidenta del tribunal. Bueno, pues ella hoy lo confirma, pero además de esto, pues da a conocer un video bastante interesante ahí a través de sus redes sociales, en donde, pues aparte de dar como todo este mensaje, ¿no?, de que ella no va a defraudar al pueblo de México, y que, bueno, recordó que tiene un mandato también por parte del pueblo de México que se expresó en las urnas el pasado 2 de junio, y también, pues hizo ahí una puntualización bastante interesante, porque, pues ella dijo que, nuevamente, ante estas acusaciones que ha hecho la oposición en las últimas horas sobre si habrá sobre representación en el Congreso de nuestro país, pues ella nuevamente negó esto, dijo que no se trata de un asunto de sobre representación en las cámaras, sino que, bueno, pues explicó que existen 300 diputados y diputadas que se eligieron de manera directa en cada uno de los distritos electorales, y los otros 200 que son, pues, elegidos o distribuidos de manera proporcional. En el caso del Senado, dijo que existen dos senadores por Estado de la República, un senador de la primera minoría, y también una lista que se distribuye como representación proporcional. Y aquí vino una cosa muy importante, porque hemos estado viendo en las últimas horas que la oposición lo que ha estado diciendo es justamente que se evite esto que ellos llaman sobre representación en el Congreso, y, bueno, pues, están acusando que existe este fenómeno para pedir que se cambie y que no se deje hacer esto. Sin embargo, pues, la virtual presidenta electa recordó que estas son las reglas que se han seguido en todas las elecciones anteriores, por lo que el tribunal debería seguir esta misma normatividad, que además es una regla constitucional. Vamos a ver un poco de lo que mencionó justamente en este mensaje que dio hace unas horas. Senador o senadora por Estado de la República, un senador de la primera minoría, y también una lista que se distribuye como representación proporcional. En los últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobre representación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Una vez que haga esto el tribunal electoral, entonces a partir del primero de septiembre estará conformado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y como lo ha establecido ya el INE, pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas constitucionales que hay que ser muy claros. Lo que representan es más justicia, más libertades, más democracia y más bienestar para el pueblo de México. Y bueno, pues esto también es muy importante porque lo que está diciendo es justamente que van a tener la mayoría para, o sea que el primero de septiembre el Congreso quedaría conformado ya como una mayoría para Morena y Aliados y que con esto todas estas reformas que ha dicho que son con lo que va a arrancar su nueva administración, pues finalmente podrían ya aprobarse y además avanzar en temas legislativos bastante importantes. Recordemos que la reforma que está ahí latente y que es la que creo que ha causado más, pues muchísima ámpula, ha generado ámpula en algunos sectores de la sociedad de nuestro país, pues ha sido sin duda alguna la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues esto que menciona justamente, pues está mandando un mensaje muy claro y muy contundente sobre que este tipo de reformas van a pasar. Recordemos también que en este momento se están llevando a cabo los foros, este especie de parlamento abierto y general en donde pues todos, varios actores políticos están interviniendo justamente para posicionarse sobre este tipo de reformas que, como hemos visto, pues son necesarias, pero se ha prometido que se van a escuchar las diversas voces que componen o que giran en torno al Poder Judicial. Así que este es un punto muy importante de este mensaje que emitió la doctora Sheinbaum, porque obviamente está diciendo que pues ella y sus reformas van a tener pues superioridad y que con eso van a aprobarse toda esta serie de reformas y de modificaciones que ya ha planteado. ¿Cuáles son otras reformas que se espera que haga pues esta elevación a rango constitucional de las becas para estudiantes en nivel básico que, como sabemos, van a ser escalonadas y que en un inicio van a comenzar con estudiantes de secundaria? Y también pues todo esto que tiene que ver con los apoyos a mujeres de 60 a 64 años que también van a tener cierto mecanismo para poder acceder. Entonces todo esto va a quedar aprobado en caso de que, como se ha manifestado, pues el INE apruebe estas designaciones y el tribunal las confirme. Así es que es algo muy interesante, sobre todo pues porque a la oposición no le está gustando mucho todo esto, pero bueno, en realidad es algo que finalmente va a proceder y que ellos pues van a tener esta posibilidad de llevarlo a cabo gracias a cómo se va a conformar el Congreso una vez que termine todo este tiempo como de incertidumbre que ha tomado el tribunal para hacer la calificación de la elección presidencial. Así es que algo muy importante, creo que es un mensaje muy contundente a la oposición, ¿no? Aunque se oponga a la oposición, pues ahí está latente esta posibilidad que además es sumamente pues ya notoria y que va a ocurrir, ¿no? Entonces eso fue por una parte. Ella pues compartió un video en donde hablaba sobre esto. ¡Gracias!